El 2019 ha sido un año increíble para Nintendo, y aunque puede que este año no haya tenido lanzamientos a la escala de Braid of the Wild, la gran N definitivamente ha tenido unos excelentes 12 meses que son dignos de celebrar. Durante este año grandes franquicias se unieron al Nintendo Switch, surgieron nuevas IPs bastante interesantes, y sobre todo algunos grandes clásicos regresaron para volver a brillar como nunca. Y como ya es típico de Nintendo, este año tuvimos una amplia gama de juegos exclusivos para disfrutar ahora en sus ya dos versiones de Nintendo Switch, que a diferencia de su antecesora, el Wii U, la está rompiendo como nunca en ventas, resultando ser un digno competidor ante las consolas de Microsoft y Sony. Es por todo esto y más, que en este pequeño video recopilaremos los 5 mejores juegos exclusivos de Nintendo Switch en 2019. Número 5. Astral Chain Sabemos que Nintendo suele manejar con mucho cuidado sus franquicias de videojuegos, sabiéndole sacar provecho a sus IPs más exitosas, pero con su IP más reciente, Astral Chain, desarrollada por los genios del hack and slash Platinum Games, Nintendo demostró que también sabe tomar riesgos y que también están comprometidos con el futuro. El desarrollo de Astral Chain fue liderado nada más y nada menos que por Takahisa Taurá y Hideki Kamiya, las mentes maestras de juegos como Nero Automata del lado de Taurá y Bayonetta y Devil May Cry de Hideki Kamiya, de los cuales hay una gran influencia de estos 3 juegos, convirtiendo a Astral Chain en la que es posiblemente la experiencia más profunda y madura de Nintendo para este 2019. En el juego te pondrás en los zapatos de un detective de la fuerza especial de la policía llamada Neuron, y nos daremos a la tarea de investigar algunos casos e incidentes que tienen lugar en The Ark, el cual es el mundo principal del juego, y como oficiales de la fuerza especial de Neuron tendremos la capacidad de convocar a un ente conocido como Legión, el cual estará atado a todo momento a nosotros por una cadena astral, vaya que de aquí es de donde viene el nombre del juego. Y al ser desarrollado por Platinum Games, es obvio que se trata de un hack and slash, en el que aprender a revisar bien los combos, esquivar, parar y cambiar de cuerpo a cuerpo a distancia, serán indispensables para lograr tener éxito en este curioso mundo lleno de criaturas extrañas, que sin duda alguna, tiene todo el potencial para volverse una franquicia exitosa en el futuro. Número 4, Luigi's Mansion 3. Sin duda alguna, uno de los personajes más queridos de Nintendo es Luigi, que desde su última entrega, Luigi's Mansion Dark Moon para el 3DS lanzado en 2013, los fanáticos habían pedido una nueva entrega para consolas de sobremesa. Es así que en Halloween de este año, llegó Luigi's Mansion 3 para el Nintendo Switch, desarrollándose en un hotel que viene con una gran variedad de temas diferentes en cada piso. Y a diferencia de Dark Moon, que tuvo una historia bastante fija, en esta ocasión se nos da mucha más libertad, lo que permite una exploración casi completa alrededor de cada uno de los pisos del hotel, y que créanme que con 17 pisos diferentes para el hotel, hay mucho contenido por explorar. Y gracias a que el clon pegajoso de Luigi llamado Googie regresa para esta entrega, es que ya podremos disfrutar de este juego de manera totalmente cooperativa, permitiéndole a un amigo tomar el control de Googie, agregándole un poco más de complejidad gracias a los puzzles pensados para dos personajes. En pocas palabras, Luigi's Mansion 3 es un aire fresco para la franquicia, y que sigue por la misma línea que ya se ha vuelto tradición en Nintendo Switch, es decir, tomar un juego antiguo muy querido por los fans, dándole un lavado de cara y agregarle nuevas características, además de agregarle un nuevo giro de reinvención en el camino. Número 3. Super Mario Maker 2 Cuando el primer Super Mario Maker fue lanzado para el extinto Wii U, nadie estaba preparado para todo lo que tenía que ofrecer el juego, ya que el hecho de poder crear tus propios niveles con apariencia de los juegos más antiguos y queridos de la serie, significó todo un logro para la empresa de Mario, sobre todo porque su consola en ese momento, el Wii U, no estaba vendiendo lo suficiente, pero a diferencia de la consola, el juego sí que vendió lo suficiente como para que Nintendo decidiera sacar una secuela en este 2019. Con un sinnúmero de mejoras, Super Mario Maker 2 se convirtió en uno de los juegos más populares de la Nintendo Switch, ya que no solo tienes la capacidad de crear tus propios niveles, sino que si la creatividad no es lo tuyo, siempre tendrás un número ilimitado de opciones de partidas creadas por la comunidad, pero ten cuidado porque algunos pueden resultar un auténtico dolor de cabeza. En resumen, Super Mario Maker 2 es una carta de amor a todos los fanáticos de los juegos más antiguos y queridos de la franquicia de Super Mario, y si alguna vez te habías preguntado qué se sentiría crear tus propios niveles, Super Mario Maker 2 tiene todas las herramientas para que eches a andar tu imaginación al ofrecerte literalmente un número infinito de posibilidades al alcance de tu mano. Super Mario Maker 2 Al inicio del video mencioné que algunos viejos clásicos regresaban para brillar como nunca, por supuesto que me refería a The Legend of Zelda Link's Awakening, lanzado originalmente en 1993 para el Game Boy, y que en años posteriores contó con una versión para Nintendo 3DS, pero en esta ocasión regresa por la puerta grande con un remake en toda la extensión de la palabra. Link's Awakening para Nintendo Switch logró reinventar la apariencia pixelada del título original, pero sin inclinarse demasiado hacia el diseño más moderno que pudo haber arruinado la estética clásica que los fanáticos de Zelda tanto amamos. El juego es sencillamente hermoso, con una apariencia como si de juguetes de plástico se tratara en un mundo increíblemente vívido y colorido. Cada centímetro del juego original ha sido cuidadosamente recreado y luego construido de una nueva manera, y para los más veteranos de Zelda, el juego todo el tiempo mantiene esa sensación de nostalgia al mismo tiempo que ofrece una nueva experiencia de juego, y aunque pudiera parecer algo corto, sobre todo después de haber jugado Breath of the Wild, créanme que la experiencia de volver a visitar esta ya clásica aventura del Game Boy es sumamente placentero. Antes de ir al primer puesto, aquí tenemos algunas menciones honoríficas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1. Fire Emblem Tree Houses Varios de los juegos de esta lista tienen una duración bastante decente en cuanto al modo historia se refiere, pero créanme que Fire Emblem Tree Houses es otra cosa, ya que se necesitan entre 40 y 80 horas para completar la historia de una sola casa, y como su nombre lo dice, hay un total de tres. Tampoco es una simple cuestión de cambios en la paleta de colores. Si bien es cierto que las tres casas siguen un patrón de ritmo en la historia algo similares, los finales son totalmente diferentes, y tienen un elenco de personajes completamente por separado. Y como suele suceder en ese tipo de juegos, son muy demandantes con tu tiempo, pero sin duda alguna, vale mucho la pena y desquita con creces la inversión de 60 dólares del juego. Si bien hay algunas cosas atípicas, los juegos de Nintendo por lo regular tienden a dejarnos esa sensación de ser cortos pero complacientes como en el caso de Link's Awakening, por lo que Fire Emblem Tree Houses rompe el molde por completo, y siendo un juego de rol de combate por turnos, termina absorbiéndote de principio a fin. Como pueden ver, este ha sido un gran año para Nintendo, y sobre todo para los poseedores de un Nintendo Switch, y si tú aún no has logrado hacerte con la tuya, créeme que este es el momento más indicado para hacerlo, ya que como puedes ver, ya existen una gran cantidad de títulos exclusivos que por sí solos, hacen que valga la pena hacerse con la consola híbrida de Nintendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, pero cuéntame, ¿tú ya te hiciste con alguno de estos juegos o estás pensando hacerte con uno? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en una próxima aventura. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.